Si eres gallero, suscríbete al canal de Gallos y Rancho. ¿Ya acabaste? No, esta bien. Pura calor. Y más que falta. A ver la cachucha que dice. Sin llorar. ¿A donde? A la mesa, ya se llora. Con su novio para arriba. Hay que agarrar en brecha. ¿Ya no vendes cacahuates? Ya se acabaron. Deberías de vender agua fresca. No, no. No te vas a mamar. Ahorita con este calor. ¿De que la quieres? ¿Aquí vas a andar? Si. ¿Tú? Al rato caigo. Bueno. Voy a hacer una feria, un business. Bueno. ¿Tú no ocupas nada? Si, un billete presta. ¿Cuánto? Un 100. Ahorita que venga. A ver pues. A ver la cachucha. Ahí te marca. Acá. Todo. ¿Quién te la hizo? Eh. Le regaló el compa de ahí. En el taller. Está bien mi seco. All right. Ahorita caigo eh. Aquí traigo los refuerzos. Ahorita vamos a ir a trabajar. Sin llorar. Vamos a darle güey. ¿Si la vas a armar? Oh. Vamos a ver. ¿O vas a llorar? Sí. A la mesa. ahorita a ver si es cierto, a ver si todavía a ver si todavía trabajas y nada más le haces a la mamada te traigo este refuerzo mi gente que me ayuda a emparejar ahorita vamos a ver que si me va a salir bien la contratada o si me va a salir más caro que vas a querer traeme un agua de litro y medio de las grandes me traen mi cambio de la que sea ahí está el seco me lo voy a llevar a chambear a ver a ver si aguanta la calor dice que miedo no tiene que toda su toda su vida ha trabajado a ver ahorita si es cierto vamos a ver mi gallada a ver si este en el seco si es el arma para jalar vamos a traer a puro atalache mira agarró una de litro le dije de litro y medio a ver que le dije una de litro a ver si no había de litro y medio no seguro si cuanto fue cigarrito y todo el pedo nomás una vez le da no un buen refuerzo si el arma es ahí es mucho no de volada ahorita nos ponemos te va a ayudar acá el junior aquí va a ser mi gente donde vamos a acomodar los gallitos sobre esta pared más que si hay mucho escombro y tenemos que nivelar aquí esta lomita para que quede bien bien parejito a ver que alcanzamos a hacer ahora seco no quieras burrero no que adoro burro burro jajajajajaja arresceco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al tiro, eh! ¡Ponte más para allá, seco! ¡Ahí despacito, despacito! ¡Chó! Ahí va el galeda Ahí va el corte, ¿da mi seco? Ahí va el buen corte Ahí va la causa, señores Ahí va el corte, el seco Ahí van ya dos gallitos instalados Y lo que falta Ahí va el corte del seco con toda ese talachir Ahí la lleva Ahí va Ya va cayendo el sol Ahí va el corte del seco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.